¿Qué hay jugadores? Yo soy Hockey, bienvenidos al video en donde hoy sortearemos la Key The Rift con todas sus expansiones más 30 días de juego. De verdad que hubo bastante participación, hubo 24 participantes que cumplen con los requisitos. Así que bueno, vamos a ver, vamos a pasar a lo que es la página random que es bastante común en estos casos. Entonces colocamos como mínimo uno y el máximo será 24 de solos participantes. Así que vamos a ver quién se ganará este grandioso premio. A ver, Generate, el número 13. ¿Quién será el número 13? Y el que se lo ganó fue Lautaro Guardati. ¡Oh, Dios mío! Lau, brother, muchísimas felicitaciones, hermanazo. Aquí el resultado número 3. Oh, ya va, cerré la broma. Ok, el resultado número 13. Este, Lautaro Guardati. Veamos cuál fue su comentario. A ver, ¿dónde estará Lautaro? Aquí está Lautaro. Todas las chicas, todas las chicas de Hulk al mirarlo dijeron no encontrar un carajo. Ese fue el comentario de Lautaro. De verdad, Lau, hermanazo, muchísimas felicitaciones. Pero te has ganado un kit de Rift con todas las expansiones más 30 días de juego. ¡Oh, Dios mío! De verdad, este, millón de gracias para todos los que participaron. Para todos los que participaron, disculpen. Para todos los que participaron, este, bueno, solamente puede ganar uno. Pero no se preocupen que ahorita el 12 este juego lo colocarán gratuito. Así, de tal forma que todos podrán jugar este grandioso juego. Estuve viendo varios de los comentarios. De verdad que increíble la creatividad de ustedes. Me sorprendió bastante. Me reí muchísimo con todos sus comentarios. En serio. Así que, bueno, de verdad, felicitaciones por este primer stream, Lautaro. Felicitaciones de verdad. Así que, bueno, eres el ganador, Lau. Con el número 13. Colocarlo aquí nuevamente. El número 13. 1 de 24. Así que, bueno, felicitaciones. Así que, si les gustó el video, dejen sus likes, dejen sus comentarios, dejen sus opiniones. Este, no se preocupen que también más adelante iremos haciendo unos que otros sorteos. Así que, no se preocupen. Y, de verdad, millón de gracias a todos los participantes. Felicitaciones a todos los participantes. En especial, bueno, al Lau que ganó. De verdad, muchísimas felicidades. Y, bueno, espero, este, como siempre, les dejo en mi, en la caja de comentarios, en la descripción. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir por allí, por Twitter, por Facebook. Y estén pendientes por allí de mis streams. Así que, bueno, de verdad, millón de gracias a todos. Y nos veremos en un próximo video. ¡Chau, chau!